Para Deixi, salud Y ahora, recordamos Recuerdos Para mis amigos de Fermín Producciones Y esto es Un homenaje a Tulio Tuní En el cielo Vamos a gozar Olmos Y con Fermín Producciones Este recordazo Guayano Y Omar Serrato, Radio La Única Te cantó este tema Solo para ti Te escucha y te gustará Para que me recuerdes En cualquier lugar Y así nunca vivirás Te cantó este tema Solo para ti Te escucha y te gustará Para que me recuerdes En cualquier lugar Y así nunca vivirás Quiero estar Estar cerca de ti Para verte más y más Me encantaría estar siempre a tu lado Mi dulce amor Y nos vamos a recorrer Y nos vamos para Puebla Y nos vamos para Puebla Y para Fermín Producciones Y nos vamos para Te canto este tema solo para ti, te escucha y te gusta Para que me recuerdes en cualquier lugar y así nunca me olvidas Te canto este tema solo para ti, te escucha y te gusta Para que me recuerdes en cualquier lugar y así nunca me olvidas Quiero estar cerca de ti, para verte más y más Me encantaría estar siempre a tu lado, mi dulce amor Mi dulce amor ¡Se cansaron! ¡Dónde están las géneras salinas que no es género de la marina arriba! ¡Lávanos! ¡Lávanos salinas con el buen abanadía!